Mi gente, mi peñama people, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días por la mañana. Estoy en la casa de mis padres, estoy en mi casa del pueblo, estoy en Albatera, la perla de la Vega Baja del Segura, en Alicante, y quiero que viváis conmigo como es un día en mi pueblo. Hoy es 29 de diciembre, ayer fue el Día de los Santos Inocentes, hoy es el cumpleaños de mi señor hermano, y ahora mismo vamos a ir a diseñar con mis amigas. Os quería hacer un Get Ready With Me, pero se me ha pasado completa y absolutamente por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. También os digo, llevo un peto vaquero negro del chain, llevo esta camiseta de Hola Popkem, con el cuellito vuelto, y luego unas Converse blancas básicas, súper sin más. Estos outfits a mí me maravillan, me encantan y me flipan. ¡Vamos a la calle! Pues nada, voy de camino a desayunar con las amiguitas, vamos a ir a la Gruta del Café, que es al bar donde siempre vamos aquí en el pueblo de desayunar, porque es el que mejores desayunos pone con muchísima diferencia, me encanta lo amo y lo adoro, aunque en realidad yo por el pueblo voy a todas partes, porque a mí todo lo que tenga que ver con mi pueblo me mola. Y nada, mi casa de Madrid ya está terminada, ya está lista, ya está ready. Vuelvo el día 7 a Madrid, porque tengo función el 7 por la noche, y luego el día 8 voy a hacer la mudanza, voy a hacerla con Seed, que es una empresa que básicamente tú no tienes que hacer nada, ellos vienen a tu casa, no tienes ni que hacer las cajas, ellos te lo empaquetan todo, te lo llevan a tu domicilio y allí te lo colocan. O sea, entonces, bueno, pues es un servicio carete, pero me da igual, me ha merecido la pena, he conseguido hacer como una especie de colaboración, entre comillas, a través de redes, entonces me lo han dejado más barato de lo que era, pero no, así puesto que pagar una pasta, porque es lo que tienen las mudanzas, pero es que yo sola en Madrid, mudando una casa entera, pues no sé cómo lo iba a hacer. Así que nada, he tenido el privilegio y la suerte de que me salga un poco más barato, porque es carísimo hacer una mudanza con una empresa así, pero porque más que nada tú no haces ni el huevo, así que contenta, es lo que toca. Os grabé el otro día cómo estaba terminada, cómo la limpié, pero la putada que tuve, que fue muy tocha, y por eso no he subido ese vlog, porque solo me queda el final, es que cuando terminamos de limpiar, o sea, empezamos a limpiar a las 8 de la mañana y teníamos la teoría de que íbamos a terminar sobre las 5 o las 6 de la tarde. ¿Cuál fue la realidad? Que estuvimos hasta las 8 y pico de la noche, tuvo que venir el marido de Paula a ayudarnos, porque no hubo, no había manera de terminar, porque, tío, pues al final es una limpieza de obra, entonces hay muchísimas cosas que recoger. Pero bueno, que el caso es que el móvil se me quedó sin batería, entonces nos pude grabar el resultado final y dije, es que hacer un vlog de yo limpiando, pues por lo menos que haya algo de chicha. Así que nada, ese vlog cuando vuelva a Madrid lo terminaré de grabar y os lo subiré, aunque sean dos días, pero como si fuera... ¡Gracias! Mi pueblo, bebé. Un colega me acaba de saludar. Así que nada, eso, que tengo muchas ganas de enseñaros a todo. Vámonos a desayunar. A mí me toca ir bien, pero sí me toca ir bien. ¡Qué bueno! Sí te ha metido tres latas. Te ha metido tres latas. ¡Qué bueno! Bueno, mi gente, ya he terminado de desayunar, ya he estado con mis amigas, ya he arreglado el mundo un poco. Es como muy guay tener un espacio y un lugar en el que poder hablar, poder desahogarte, poder escuchar, poder compartir, poder ser. Estoy eternamente agradecida de la suerte que tengo. Y nada, ahora mismo me voy a poner a trabajar un ratillo. Tengo varias gestiones que hacer. Luego voy a ir a hacerme las uñas. Y después voy a comer con mi señor hermano porque es su cumpleaños. Por la tarde seguiré trabajando todavía más. Y luego la noche tenemos cena en casa que viene mucha gente a cenar para celebrar la vida de mi hermano que cumple 34 años hoy. Y nada, estoy muy feliz porque voy a volver a ser tita. Eso ha sido mi regalo de Navidad. Me puse a llorar como una loca en el momento que me lo dijeron. Mi sobrino es lo mejor que me ha pasado últimamente. Estoy absolutamente enamorada de él. No puedo... Es muy fuerte porque con él soy. En plan, no hay futuro, no hay pasado, solamente es el presente. Es como que me conecta muchísimo con el aquí y el ahora. Y cuando estoy con él, únicamente estoy con él. Y es algo que me hace muy, muy feliz. Y pensar que voy a ser tita por partita doble me hace muy... Es que estoy muy contenta. Es que... ¡Qué suerte tengo, tío! Venga, voy a trabajar y seguimos hablando a lo largo del día. ¡Ay, mi gente de YouTube! Que acabo de compartir en Instagram la portada de mi segundo libro, el título del segundo libro. Estoy súper contenta, estoy súper feliz. ¡Estoy que chillo! Muy fuerte. Os voy a dejar por aquí por si no me seguís en nuestras redes sociales y no lo habéis visto. Os voy a dejar aquí lo por todo. Me encanta, me flipa, me maravilla. En el primer libro, no sé si recordáis cómo era. Os lo voy a dejar por aquí también porque total ya que estamos. Era todo colores fríos, se veía Gran Vía, el skyline de Gran Vía. Esta vez todo lo que vemos son colores cálidos. En los dos libros, en las dos novelas, el título es una declaración de intenciones. El primero se llamaba Yo siempre seré yo a pesar de ti. Era un alegato al amor propio, un alegato al quererse a una misma, un alegato al ponerse siempre primero, cuidarse muy fuerte. Y el segundo es Yo siempre seré yo, pero contigo. Porque es como que todo el aprendizaje del primero luego lo llevamos a el romance del segundo. Estoy muy feliz, estoy muy contenta. Soy una mujer absolutamente afortunada. Ya está el segundo en la preventa. Si todo va bien, que todo va a ir bien. En marzo saldrá a la venta de manera oficial. Cumpliré 30 años. También saldrá un proyecto que estoy poniéndole muchísimo amor, muchísimo cariño. Y todo mi equipo entero está trabajando muy fuerte con él. Ojalá que pueda salir todo a la vez, porque sería la puñetera bomba. Y nada, para daros un contenido exclusivo por aquí por YouTube, os voy a leer la sinopsis, lo que va a haber en la parte de atrás del libro de esta segunda parte, ¿vale? Vale, voy, ¿eh? Yo siempre seré yo, pero contigo. Teresa López Cerdán. No te pierdas el desenlace de Yo siempre seré yo a pesar de ti. Una novela de amor, pero sobre todo una novela de superación como mujer y como persona. La vida de Laura ha dado un giro de 180 grados. Ya nadie la llama karma, por fin ha dejado el corte inglés. Y con los 30 ha llegado el momento de poner toda su estabilidad en riesgo, lanzándose a probar suerte en el mundo del teatro junto con su inseparable Roberto. Laura reará su vida desde las raíces, empezando por la terapia y acabando con su corazón. Y descubrirá qué significan para ella el sexo de una noche, el sentido del amor romántico y la necesidad de ser ella a pesar de todo el mundo. ¿Cómo intenta una mujer con el amor propio por bandera en la capital de España vivir de su sueño y no morir en el intento? Quiero que la leáis, quiero que la leáis, quiero que la leáis. Quiero que la leáis, que la veáis, que la disfrutéis, que la palpéis, que la sintáis, que compartáis el viaje que yo he vivido con ella. O sea, vamos a hacernos las uñas y de camino voy con tantas más cositas. Buah, mi gente, es que qué emocionada estoy, no puedo dejar de chillar por dentro. Al final, el primero siempre será el primero, fue un proceso súper chulo, súper bonito, súper increíble, pero este segundo estoy tan orgullosa, mi gente, o sea, me ha costado tanto, han sido tantos meses de trabajo, ha sido tanto borrar, empezar, cuadrar, regenerar. El primer libro es como que salió solo, que lo tenía clarísimo, que estaba todo cuadrado. Es una historia que llevaba queriendo contar desde hace muchísimo tiempo. Ya había publicado sobre ella en Will Oversight, ya había escrito sobre ella. Al final, bueno, yo soy periodista, supongo que lo sabréis, o algunos sí y otros no. Llevo escribiendo toda la vida, tengo escritas alguna que otra novela, pero claro, lo que no me he tenido era la oportunidad de publicar. Entonces, cuando Planeta llamó a mi puerta y me dijo, oye, queremos que publiques esto, vamos a empezar por el principio. La publicación de mi primer libro tuvo lugar porque yo había, yo trabajaba como periodista en Will Oversight, que es una web que os recomiendo infinito. Es un espacio seguro para, bueno, para hablar de lo que sea y lo que haga falta. La amo, la adoro, crecí ahí, nací ahí, Elena y Rebeca son mis madres. Entonces, yo ahí publicaba un montón de cosas, en plan publicaba artículos, reflexiones, publicaba romances, publicaba follodramas, publicaba muchísimas cosas. Entonces, empecé a contar la historia de Karma y Leo en la cuarentena y muchísima gente se enganchó a eso. Estaba como el libro entero contado en tres capítulos porque era como una versión súper resumida y súper corta, pero yo estaba al principio el nudo y el desenlace. O sea, estaba todo como muy claro. Entonces, lo que pasó fue que, bueno, después de la cuarentena yo volví a Madrid y esa Navidad, la Navidad después de la cuarentena, yo me abrí TikTok. Yo llevaba creando contenido en Instagram desde 2012, si no me equivoco, fue el primer vídeo que subí así como activista. y luego di el salto a TikTok, empecé a contar allí mis storytelling y fue una locura, rollo de enero a marzo tenía medio millón de seguidores. Y entonces yo hacía directos y un día haciendo un directo aleatorio, la gente me empezó a decir oye, con lo bien que hablas seguro que escribes genial. Y yo, no, no, en plan, claro que escribo, literalmente soy escritora, soy periodista, en plan, llevo toda mi vida escribiendo. Me dijeron, ay, lee, no salgo, lee, no salgo. Y dije, ¿qué os leo? Y entonces dije, ay, voy a leer esto que escribí en cuarentena que lo petó muy fuerte dentro de la comunidad de Willover y me puse a leerlo y me acuerdo que el directo empezaron viéndolo como, había como 1800 personas viéndome en directo y acabaron como 16.000. Y entre esas estaba, estaba la editora de Planeta que luego me dijo, oye, queremos publicar esto con Teresa. Y nada, lo que he tenido que hacer fue reescribirlo, hacerlo como más largo, darle más empaque, darle más vida, más, más insuficiencia, aflarle oxígeno. Pero claro, ya estaba todo contado, ya estaba todo hecho. Y este segundo sí que me ha dado bastante más quebraderos de cabeza. Al final, el otro está muy basado en hechos reales, hay muchas cosas que sucedieron de verdad, hay otras que no tanto, pero sí que son como cosas que le pasaron a personas que son cercanas de mi entorno y bueno, como que pude adaptarlo muy bien para que cuadraran las piezas y fuera como muy sencillo de escribir. Este segundo ha sido un trabajo mucho más complicado, ha sido un cuadrar, un escuchar, un entender. O sea, me ha costado bastante más. De hecho, yo este libro lo tenía escrito en agosto y de repente lo releí y dije, no me gusta nada y lo borré entero. Y tuve que volver a empezar desde el principio en septiembre y ahora que está terminado, que está entregado, estoy como muy orgullosa del proceso, estoy muy contenta de haber escuchado mi voz crítica, de haber escrito lo que yo quería y no dejarme llevar por entregarlo ya y ya está. Entonces, bueno, pues ha sido un proceso muy complicado de subidas y bajadas, de me di por vencida, de esto no sale, de esto ni manera de hacerlo y decir que sí, que sí, que sí, que sí, que tú quieres contar esto, que a ti te apetece contar esta historia, que tú quieres que este personaje viva este círculo. Y estoy tan orgullosa, estoy tan feliz por Karma, estoy tan feliz por Roberto, estoy tan feliz por Leo, chicas. Así que, bueno, pues nada, después de contaros toda esta historia, que sepáis que ya lo tenéis disponible en preventa, que el primer libro llegará a quinta edición, entre el audiolibro, el e-book y el libro físico creo que se han vendido casi 20.000 ejemplares. Estoy súper orgullosa de que la novela me haya gustado tanto, ha llegado mucho más allá de mis seguidoras, hay gente que simplemente me conoce por el libro, por haberlo escrito y no sé, chicos, escribir es algo que siempre he querido hacer, es algo que siempre me ha llenado el corazón, no sé entender mi vida sin la literatura, entonces, bueno, pues tener la oportunidad de hacerme una carrera como escritora, que es a lo que voy, quiero publicar durante muchos años, si me siguen dando la oportunidad, no quiero dejar de escribir libros, es algo que me llena la patata, que me hace muy feliz, sí que es verdad que no tengo todo el tiempo que desearía y me gustaría porque al final tengo muchos trabajos entre la productora, la obra de teatro, la gira, los libros, las redes sociales, la empresa, o sea, al final el hecho de intentar llevar cinco curros que los cinco son muy exigentes, pues no es tarea sencilla, aún así, todos los años quiero reservarme varios meses para ponerme a conciencia a escribir y nada, ahora que ya está entregado y que ya está terminado, a ver si hay suerte y me puedo poner con un tercero, apañarlo de cara al 2024 para escribirlo durante el año y nada, gracias por escucharme, gracias por quererme, voy a hacerme las uñas, ya tengo las uñas hechas, monísimas, lindísimas, una buena francesa básica y normal y corriente y ahora voy a comer con mi hermano, mi cuñada y mi sobrino porque es el cumple de mi hermano, aquí estamos viendo las patrullas caninas, el pequeñito y yo, feliz, feliz, es para mi canal de YouTube, no, 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 ¿cómo que no? no, 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 ¿por qué no bebé? entonces, repit, repit, otra, cumpleaños, no, 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 feliz, 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 que desea, tu es marita, cumpleaños, feliz, bueno, terminamos de comer, nos hemos venido al teatro a ver la obra de Alice en el País de las Maravillas, un teatro infantil que hay en el poble, voy con mi sobrino y mi cuñada y luego pues a la casa. ¿Quién se lo ha pasado bien? ¡Ya! ¿Quién se lo ha pasado súper bien? ¡Ya! leemos el libro, Joaquín, ¿leemos el libro? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y los regalos! ¡Los regalos! ¡Claro! ¡Pero ven, ayuda a papá a soplar, Joaquín! ¡Venga, vente a ayudar a papá a soplar! ¡Ayúdame a soplarme! ¡Ayúdame a soplarme! ¡Ya la le voy a asentar! ¡Ven, corre! ¡Ni uno en la guardia! ¡Ni uno! Bueno, mi gente, ya se ha ido todo el mundo, ya me he hecho mi skin routine, ya me he puesto mi pijamita, ha sido un día muy chulo, un día muy rutinario, un día muy de cómo es mi vida en el pueblo, qué bien me lo he pasado, qué guay haber ido al teatro, comer con mi sobrino, disfrutarlo, lo he hecho muchísimo de menos, el hecho de que hayan salido los libros, no sé, tengo el corazón muy, 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 muy llenito. Así que nada, buenas noches y esto lo estaréis viendo el 30 de diciembre, así que nada, feliz año nuevo, mañana es noche vieja, espero que lo paséis súper bien, que os divirtáis muchísimo y que os portéis muy bien, ¡Mua! ¡Buenas noches!